qué tal cómo están hoy estoy muy contenta porque gracias a dios tenemos nuestro canal en youtube y tengo tantos tantas ideas tantas cosas pero hoy quise dejarle con este vídeo acerca de mi vida yo soy aurelia de bailey directora del programa dios y la mujer pero hoy quise hablar un poquito de mí quién soy yo de dónde yo vengo bueno yo nací en el país de panamá a la menina de pura zeta con mucho orgullo así es me crié pues con mis abuelos porque me quería con mis abuelos porque cuando tenía dos meses de vida estuve a punto de morir y con mis padres trabajaban mi mamá mis abuelos les propusieron a mi mamá llevarme a su casa para tratar de poder cuidarme y superar a toda esta situación pero me quedé con mis abuelos viviendo y esos señores para mí fueron mi mamá y mi papá prácticamente inclusive a mi abuela que era la abuela de mi papá le decía mamá por el cariño su criada por ellos por esos dos señores con mucho amor para ellos fui una nieta muy especial y ellos también para mí y de esa forma yo vi a mi abuela a pesar de que ella era una mujer jubilada mi abuelo también tenían algunos recursos pero sin embargo ella siempre se dedicó a hacer negocios de comida me gustaba era experta en cuanto a lo que era empanada la señora valentina la conocía en el barrio de la vecindad donde vivíamos ella hacía bacalao empanaditas de carne chicharrones muy deliciosos de verdad que si a mí me permitía el negocio muchas veces repartir servir repartir a la gente despacharla a la gente la en cartuchito y cobrar yo cobraba estaba vuelto y eso pero ya nunca me enseñó a mí a hacer hojaldre a hacer empanada yo eso yo veía como lo hacían pero yo no incluso pero a mí me llama la atención como ahora como está mayor que ella decía nadie aprende por experiencia de otro ya ahora es de su vida y a los 50 un poquito más de 50 entonces me doy cuenta que es verdad y uno se da cuenta que el entorno juega un papel importante en la vida del niño y lo que su hijo ve en su papá lo absorbe como una esponja porque yo recuerdo que yo la veía a ella ser una mujer de gozo y yo me convertí en una mujer que lo que yo me proponía yo vendía muy querida por ellos de verdad llena de amor así conocía mi esposo en mi colegio y a los 19 años yo me casé no conocíamos a los dos empezamos eso sí puedo decirle que en mi matrimonio nos casamos ambos enamorados de verdad que si empezamos a enfrentar la vida de poco a poco mis abuelos como yo era nieta querida siempre me apoyaron al inicio del matrimonio aunque ellos no tuvieron de acuerdo en que yo me casara al final cuando ya ellos apoyaron todo pero mi esposo empezó a trabajar de noche y se llevaba un radio y se llevaba el radio y él escuchaba se ponía a buscar la emisora y un día llegó una mañana y me dice ella escuché a un hombre que cuando predica las carnes me puso de gallina y me dijo voy a ir el viernes allá a ver qué tal bueno está bien así mismo él fue cuando él vino él me dijo la iglesia donde él fuera a la comunidad misionera osana en ese tiempo osana estaba en tumba muerto una avenida que se llama así acá en la ciudad de panamá él fue me dijo el pastor no estaba el pastor era el apóstol edwin álvarez ese día que estaba de viaje pero la vida me dijo yo acepta jesucristo con mi señor y salvador y de aquí empieza entonces el cambio porque una de las cosas que me impactó fue el cambio genuino que yo vi en la vida de mi esposo él fumaba mucho me ha mirado a fumar también tomaba era un tanto seno pero yo vi yo fui viendo cómo fue cambiando lo positivo me invitó y yo fui también pero como yo le dije hace un momento fui criada por mi abuelo ellos me dieron muchos valores y principios era una mujer de casa tranquila no me gustaba tomar no me gustaba fumar no era bailadora no era jugadora nada de eso y entonces fíjense que mi esposo me decía que yo pensaba que yo era santa que yo necesitaba al señor jesús pero fue un proceso un proceso que sucede cuando yo me convierto al evangelio querida de mis abuelos cuando mi abuela se da cuenta que yo me convertí al evangelio ella me dijo la gente que se mete en esa religión se vuelven locos son mata cuatro busca cinco algo así me dijo me dijo que si yo dejaba la religión de mi familia pues no contará más con su apoyo y yo le dije bueno la biblia dice por una puerta que se te cierra dios te va a abrir siete más y mi esposo me decía no le pidas nada a tu escuela porque ella va a decir y dónde está tu dios si tú tienes un dios grande tú lo dices y así fue me propuse mi corazón no pedirle nada y dios fue con nosotros abriendo camino en medio de aguas turbulentas que dios honra a los que le honra y así empezó nuestra vida el ser creyente es tener experiencia con dios y así fuimos de uno a uno avanzando en dios dio el señor nos puso un programa en las manos en la mano de mi esposo cuando nos convertimos se llamaba velemos con jesús porque ese programa arrancaba a las 12 de la media noche hasta las 6 de la mañana nosotros empezamos ahora lo imagínense buscar patrocinadores para un programa de radio que es en la noche pero dios fue maravilloso nos dio un gerente general de la sherwood william es una una fábrica grandísima aquí en panamá que existía de pintura y patrocinó otras funerarias de blanco almacenes de puerro joyerías muso librerías cristianas y de esa forma pagábamos la mensualidad mi esposo pagaba la mensualidad de la de la emisora por las 6 horas que trabajábamos en la radio y siempre iba quedando para nuestro sustento y de esa forma nos empieza a trabajar con esta familia que dice la biblia a lo vi y a lo menopreciado escogió dios para avergonzar a los sabios vi no era móviles porque no eran personas malas pero si éramos de extracto bastante ellos fuimos llegando al camino del señor y en ese tiempo a través de este programa dios nos fue llevando de menos a más porque dios hace cosas que nosotros no imaginamos y así ese mismo gerente desde de la chegungunya le propuso una vez a mi esposo dios nos da gracia y envía a cuervos a alimentar a sus hijos cuando uno le sirve de corazón sincero y sin intereses creado y él le propuso le dijo baby pero porque tú no pones un vagón para vender pintura yo pongo el vagón yo te lo pago imagínense esa bendición y toda la pintura que te llevas allá que te van a llevar en el carro de la empresa vendes toda la que puede y la que queda la entrega en consignación que se imaginan eso bueno mi esposo me comentó y yo le dije bueno la producción a la que no se hace vamos y pusimos el primer año un vagón en vista alegre amados vendimos todo nos ganamos miles de dólares allí allí fue que vinieron nuestro primer automóvil que cuando uno empieza dios tú no se imagina las cosas maravillosas que dios hace con una pareja que le creen segundo año pusimos dos vagones uno en vista alegre y otro acá en el barcamón al tercer año pusimos tres vagones y ya en el tercer año ya dios fue llamando a mi esposo para ser el pastor de una iglesia gracias a dios ya nos habíamos mudado dios fue maravilloso del del cuarto de alquiler nos mudamos un apartamento de ese apartamento dios nos dio otra casa allá vinimos después nos dio el vehículo me mudé en octubre de 96 en diciembre dios nos dio el primer carrito de segunda y así fuimos escalando y dios fue abriendo puertas la puerta que dios abre nadie la puede cerrar ese es algo para que conozcan algo de mi vida si ha sido si es puedo decirle a ustedes he sido una mujer muy querida primero por mis abuelos y mis padres querida por mi esposo dios nos dio cuatro hijos danzel yoleni samuel y benjamín y él se encargó de los estudios de mis hijos es que es que dios es maravilloso por eso el programa se llama dios y la mujer porque cuando una mujer le crea a dios y aprende a desarrollar su vida de altar y de comunión aprende a servirle dios hace cosas que tú te imaginas yo veía yo veía mi esposo se paraba temprano y se iba a trabajar se iba a los ayunos tantas cosas que fueron pasando yo puedo escribir en un libro las situaciones hermosas cuando dios siempre nos respondió y nos ayudó entonces con eso yo quiero dejarles hoy que usted conozca algo de mí aurelia de bailey todos los de chica me decían yeyita yeya a la mayoría de personas que dicen aurelia le dicen así pero gloria a dios conocí a mi dios con mi esposo y sé lo que es vivir tener un esposo sin dios he tenido la bendición de tener un esposo y vivir una vida criar a mis hijos en los caminos del señor ha sido una verdadera bendición yo les invito a ustedes a ponerle un like al canal en youtube a que usted escuche los vídeos que le vamos a ir posteando son vivencias usted siempre pongan un like escúchelo yo les aseguro que dios les va a bendecir porque el programa dios y la mujer llegó a esta plataforma de youtube con buenas ideas y yo creo que dios no respaldará una vez más así que saludos espero que sea de bendición esto y si usted se acaba de casar y las cosas no están muy bien luche con fuerza unas en una misma mente y en una mismo corazón con su esposo y camine agarrado de la mano y enfrente lo que tengan que enfrentar que dios bendice la unidad nos vemos